No me mires, que en tu mirada me aviva el dolor, seguí tu camino. Senta Florina, deja que mi vida prosegue así, no sé que un día me encuentre entre copas y tiré por el suelo mi humblia y mi amor. Yo, es por dos mis estrizas, mi hogar, mi esperanza y mi fe. Hoy, solo queda seguir y revisar de todo lo que ayer fue. Yo soy un poco de amor y de esperanza, la noche que entre besos te pude llamar mía. Maldito ahora, del fondo de mi alma, la ilusión de cara de tu boca mintió. Yo soy un poco de amor y de esperanza, la noche que entre besos te pude llamar mía. Maldito ahora, del fondo de mi alma, la ilusión de cara de tu boca mintió. ¡Gracias!